Los microuriculares GXT498 Forta de Trast son un modelo económico certificado para uso con la PlayStation 5, aunque sirve bien con cualquier plataforma con toma de 3.5mm. La compañía destaca su fabricación con un 85% de plástico reciclado. Al abrir la caja lo primero que se ve es el micrófono, de tipo flexible y retirable, el cual incluye una espuma para reducir ruidos. También hay un cable de plástico flexible de 1,2 metros de longitud con dos conectores de 3.5mm, adecuado para conectarlo al mando de la PlayStation 5. Los auriculares dan muy buena sensación en la mano por el precio que tienen, tanto por la calidad de fabricación como por el peso, sobre los 250 gramos. El plástico de la diadema está forrado internamente de tela, con una almohadilla de cierto grosor, mientras que en el exterior tiene goma. Las copas son extensibles, aunque no disponen de una graduación y no se fijan con fuerza, lo cual dificulta atinar bien a la hora de extender ambas a la misma distancia. Las copas tienen una almohadilla de unos 2cm de grosor forrada de cuero sintético por el exterior y de tela en la parte interior, por lo que evitará dar más calor de la cuenta durante el verano. Las almohadillas son intercambiables, que en unos auriculares de solo 50€ de PVPR es bienvenido. El cuero sintético usado claramente no es el mejor del mercado, pero no es tampoco del barato estando en un justo término medio. En la copa izquierda es en la que se sitúa toda la electrónica. Se puede ver la toma del micrófono, la del cable de conexión, la rueda de volumen y un interruptor para silenciar el micrófono. Esta sección está grabada con el micrófono de los GXT498 Forta para que podáis comprobar cómo suenan. La calidad de grabación es bastante buena, aunque con algunas condiciones. Por el tipo de micrófono que es, hay que tenerlo lo más cerca de la boca que sea posible para que no haga falta aumentar el sonido de la grabación. En caso contrario, puede apreciarse mucho ruido de fondo. De esta forma, la voz se graba con buena calidad, suficientemente natural, aunque ligeramente enlatada. Para las comunicaciones en juegos está bastante bien. Estos microauriculares reproducen medianamente bien los graves, incluidos los más profundos, aunque quedan bastante lejos de auriculares bastante más caros como los QuietComfort 35 que uso a diario. Aún así, en juegos dan muy buena sensación de inmersión escuchándose bien explosiones, disparos o pasos. A la hora de disfrutar de la música, suenan bien, pero la respuesta en frecuencia no es plana y el desplazamiento a potenciar los graves arrastra a las frecuencias medias, que suenan un poco enlatadas. Las frecuencias altas no suenan del todo mal, pero el audio tiene una clara falta de precisión. Mantienen el tipo bastante bien en este terreno. Si no sabes lo que estás buscando de sonido en las canciones, en general sonarán bien. No todo el mundo tiene 100€ para gastarse en unos microauriculares, por lo que siempre me gusta analizar modelos relativamente baratos como los GXT 498 Forta. Con su precio de 50€ tiene algunos competidores importantes, distando mucho de ser unos auriculares perfectos, aunque sí me resultan bastante buenos para lo que cuestan. Su ergonomía no es mala, aunque no me ha terminado de convencer. Siempre es un apartado subjetivo, por lo que aunque a mí no me convenzan, no significa que a otro no le puedan parecer súper cómodos. El hecho de que las copas no se puedan mover en horizontal, aunque fuera ligeramente, hace que los note extraños sobre las orejas y tardo en acostumbrarme a ellos. Pero no me han molestado con las gafas, lo cual es algo bastante positivo. En cuanto al sonido, no está mal, pero como microauriculares baratos, tienen sus pegas. Para jugar, que es lo principal como producto licenciado para las Playstation, son bastante buenos, ya que tienen unos graves potenciados. Llegando a reproducir los graves más profundos, aunque con cierta pérdida de definición. La música se escucha bien, pero dista de tener una gran calidad. Tampoco es la idea que tienen para este modelo. Se ve compensado por la calidad del micrófono, aunque tiene sus peculiaridades, como he comentado anteriormente, y teniéndolo en cuenta graba bastante bien la voz. Que sea retirable siempre es un extra importante. Por 50€ no se puede pedir mucho más. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y suscríbete al canal.